Actriz, colombiana, técnico y esteticista, directora de arte con infinidad de cursos y talleres de vestuario de escenografía. Es Tita Ocampo, mujer emprendedora y soñadora de la ciudad de Pereira. Soy una mujer emprendedora, soñadora. Soy una persona que cree que es posible soñar y hacer realidad los sueños. Además, guionista, quien hoy en tiempo de pandemia escribe una obra para el festival de Sin Excusa. De 136 guiones, queda seleccionada entre 12. Sentía cada vez que subía un escenario que tenía un lugar en el mundo y que era importante y que yo podía transmitir un mensaje a un público, ser escuchada. Y ahora que lo hago de manera profesional, pues es algo muy hermoso saber que podemos vivir de lo que nos apasiona y contar historias y dejar un mensaje positivo en todas esas personas que nos pueden ver. O buscan a una yacaría plata. Pablo, ¿será que usted y yo podemos hablar sin tapar? Bueno, yo admiro en la parte del talento colombiano, que siempre la vi y yo decía, wow, la actuación de esa mujer, pues la gran Vicky Hernández. Asegura que los personajes de Vicky Hernández son espléndidos, diversos y diferentes a la hora de entregar todo en escena a su público. Robin Williams, su actor favorito, a quien tiene plasmado en una de las paredes en su Fundación Paradigma de la Ciudad de Pereira, donde ha entregado 18 años de su vida para formar grandes actores. Yo llegué a la Fundación Paradigma hace 18 años. La Fundación ya llevaba dos años de estar constituida. Los conocí, ellos estaban haciendo una campaña de cultura ciudadana en la calle. Y como era algo que a mí siempre me había encantado, me acerqué a ellos, les pregunté dónde ensayaban y me invitaron a sus ensayos. Y así empecé a acercarme poco a poco a la Fundación y a ser parte de la Fundación. Porque ser actriz, quiero aclarar, no es solo actuar para televisión o cine, pues que es una de las pasiones, sino que el actor también tiene que estar dispuesto a hacer teatro. De hecho, es la forma de actuación más pura y más exigente que hay. De pronto, en lugares donde uno esperaría más cultura, ¿cierto? Personas hablando por celular, interrumpiendo la función, como que uno dice. ¿Cómo es la actuación hoy en día en la televisión colombiana? Por eso vemos tantas novelas que vienen como árabes, brasileras, de otras partes. Entre nostalgia por tener su fundación vacía por el momento, sigue luchando y trabajando por su sueño actoral y por brindarle a Colombia actores reales que generen sentimiento verdadero en quienes los ven.